Alerta sanitaria y ambiental, rellenos sanitarios de más de 300 municipios ya no dan abasto. Plenación Nacional asegura que se necesitan más de 3 billones de pesos para solucionar esta situación. Se calcula que en promedio 12 billones de toneladas de basura son depositadas anualmente en los botaderos que funcionan en el país. Neibal está descargando en el río Magdalena más de mil litros por segundo de aguas contaminadas. Sitios donde se disponen los residuos de capitales como Bucaramanga, Armenia, Manizales y Neiva están a 5 años de terminar su vida útil. Y otros como el relleno sanitario de Doña Juana están en riesgo de deslizamiento. Realmente no hay una política de Estado que resuelva un problema ambiental tan importante como este. Queremos ver un gobierno mucho más comprometido en estos temas, mucho más comprometido con los municipios en ayudarle a ver de qué manera solucionan el tema de los rellenos sanitarios. Se requiere invertir 3.3 billones de pesos para solucionar esta problemática que puede generar graves problemas para la salud de los pobladores en las zonas de influencia.